El clásico paseño 128 fue una batalla épica que quedará grabada en la historia del fudo boliviano. El estadio Hernando Siles fue testigo de un enfrentamiento apasionante entre Bolívar y The Strongets. Desde el inicio del partido la intensidad fue desbordante, apenas 8 minutos transcurrieron cuando el Tigre se adelantó en el marcador con una brillante conquista de Pablo Escobar, pero Bolívar no se dio por vencido y en el minuto 26 apareció Juan Miguel Callejón, que aprovechó un error defensivo para igualar el marcador. La emoción estaba al máximo. Ya en la segunda mitad, ambos equipos se entregaron por completo. Ambos arqueros Daniel Baca y Zamora fueron exigidos al máximo. Sin embargo, fue el Tigre quien demostró mayor efectividad. A los 8 minutos de reiniciado el encuentro, Alejandro Chumacero desató la locura en la hinchada tigrada al marcar el 2-1 a favor de su equipo. Pero Bolívar no se rindió y a los 12 minutos del segundo tiempo, José Luis Sánchez Caterila protagonizó una jugada espectacular, aprovechando un pase magistrado.